Soy cocinero y rapero, uso sartén y caldero, reconocido chefito en el mundo entero A ver si gas pela o no pela, voy a prender la candela, cocino pa' ellos, pero también pa' ellas Chefito Si usted te lo quiere, yo canto talima, demuestro mi rima, que en el da catima Que sigo subiendo, que yo que la cima, que tú no te acercas ni te capro cima Que sigo cantando, que la cocina, cocino poiquito y caldo de gallina A la verdad que tú no tienes mesura, a la verdad que tú no mides Y de eso mismo trata el tema de hoy, vamos a hablar de medidas y sus conversiones Cuando hablamos de taza de medir, hay dos tipos de taza Está la taza de medir líquidos, que es esta que está aquí Y está la taza de medir secos ¿Cuáles serían líquidos? Estaríamos hablando de jugos, agua, caldo Todo lo que sea en forma líquida Entonces en sólido, estamos hablando de azúcar, el arroz Cereales, todos esos se medirían en una tacita de medir sólidos Aquí tenemos nuestras tazas de medir Aquí tenemos una taza, media taza, un tercio de taza Y en este caso tenemos media cucharada Todos estos son para medir sólidos En el caso de la taza de 8 onzas, que es lo que trae una taza En la conversión Es equivalente a las tazas que tomamos en la casa de café aproximadamente Esta taza un poquito más grande, llamando un poco más de líquido Pero es para que ustedes asocien el café, ¿verdad? La taza mentalmente con la taza que usted utiliza para tomar el café Y esto es una pinta Pueden ver, tiene la cantidad, son dos tazas y 16 onzas Tenemos una taza un poco más grande, esta aguanta 4 tazas Que vendrían siendo 32 onzas Es lo que conocemos como un cuarto o un cuartillo Y es el equivalente de un cuartillo, literalmente De leche fresca, como la que usted utiliza en su casa Son 32 onzas líquidas Cuando dice OZFL es que son onzas líquidas Es el equivalente a un cuartillo Tenemos un galón del estoy Me hubiese gustado hacerlo con un galón de alguna otra cosa Pero el galón de leche ya no es un galón de leche Tiene menos onzas por la forma que tiene el envase Aquí tenemos el envase grande que tiene 4 cuartos ¿Qué significa esto? 4 cuartos son un galón O sea que esta taza de medir equivale a un galón Serían 128 onzas Y lo primero que debemos aprender son las abreviaturas de las medidas ¿Ok? Taza Se abrevia TZ en español Pinta Se abrevia P-T Con una Z Cuarto Q-T Y galón Se abrevia con una Z Cucharada C-D O C-D-A Puede ser que parezca también Cucharadita C-D-T Y ahora una vez sepamos esto Vamos a pasar a las conversiones, a las medidas Y cuál Cuánta onza equivale a cada uno de estos que están aquí Ya sabemos que TZ Significa taza Ya sabemos que P-T Significa pinta Ya sabemos que Q-T Significa cuarto G-Galón Y le voy a mostrar la manera más fácil Que fue la manera en la cual yo la aprendí cuando estudiaba artes culinarias Para memorizar las onzas líquidas que equivalen a cada uno Le pongo F-R Que es fluid en inglés Y onza O-Z La abreviatura de onzas Y queremos saber cuál es el equivalente Ok Pues lo primero que debemos memorizar Que ya lo vieron físicamente aquí Es que la taza es equivalente A 8 onzas líquidas Importante Seco y líquido no es igual Taza es el equivalente a 8 onzas líquidas La pinta ¿Cómo vamos a sacar entonces estas de acá? Ok Lo más fácil es Sumar Esta cantidad por su igual ¿Qué quiere decir esto? Vamos a sumar 8 onzas más 8 El resultado debe ser 16 Lo escribimos en la parte de las pintas Porque las pintas tienen 16 onzas líquidas Vamos a sumar por su igual Este es un truquito 16 más 16 Y el resultado es 32 Diga así Sí Está triunfando 32 onzas Sumamos por su igual 32 más 32 Y el resultado lo escribimos abajo 64 Sumamos por su igual 64 más 64 Vienen siendo 128 onzas ¿Y qué tenemos aquí? La taza equivalente en onzas Es 8 onzas líquidas La pinta 16 onzas líquidas El cuartillo 32 onzas líquidas Medio galón 64 onzas líquidas 64 onzas líquidas Y el galón 128 onzas líquidas Y hacemos lo mismo acá Para saber la equivalencia En tazas Pues una taza es una Miren que sencillo Estas son tazas Una taza es una taza Si sumamos por su igual Y ponemos el resultado aquí Nos da cuántas tazas Tiene la pinta Y hacemos lo mismo Cada uno de los ejercicios 2 más 2 Y el resultado lo ponemos aquí 4 más 4 Y el resultado lo ponemos abajo 8 más 8 Y el resultado lo ponemos abajo ¿Y qué tenemos ahora? El equivalente en tazas Esto explota la cabeza ¡Pum! Miren Borramos esto Borramos esto Ponemos onzas Ponemos onzas Y ya tenemos las conversiones ¿Qué quiere decir esto? Una taza es igual a 8 onzas Dos tazas es igual a una pinta Que es igual a 16 onzas Cuatro tazas es igual a un cuartillo O un cuarto Que son 32 onzas Ocho tazas es el equivalente a medio galón Que equivale a 64 onzas Y 16 tazas es igual a un galón Que equivale a 128 onzas Ahora bien Hablemos de las cucharadas y las cucharaditas Una cucharada Es el equivalente en onzas líquidas Es el equivalente en onzas líquidas De 0.5 onzas Es como si yo le dijera a usted De la misma manera Una cucharada equivale a la mitad de una onza Vamos a ponerlo aquí Para ver si usted lo asimila mejor Esto 0.50 y media onza Es lo mismo que es igual a una cucharada Es decir Que si queremos una onza Tendríamos que usar dos cucharadas Una onza Entonces Una cucharada Es el equivalente a tres cucharaditas Tres cucharaditas Es el equivalente a media onza Es lo mismo Y si queremos una onza Mis queridos párvulos discípulos Pequeños saltamontes Necesitamos Seis cucharaditas Hacen Una onza líquida ¿Entendió? Diga que sí Sí Está triunfando Cuando estamos hablando de pesos Una libra Equivale a 16 onzas Media libra Pues obviamente Sería la mitad de las 16 onzas Que vienen siendo 8 onzas Y un cuarto de libra Viene siendo la mitad de las 8 onzas Que son 4 onzas Cuando tenemos un hamburger Y decimos que tiene un cuarto de libra de carne Tiene 4 onzas de carne Si es un hamburger Una hamburguesa De media libra de carne Serían 8 onzas Cuando es un hamburger De una libra De carne Equivale en peso A 16 onzas Bien Y hasta el momento Esas son Las medidas Y sus conversiones Mis queridos estudiantes Es bien importante Que nosotros podamos Grabarnos esto En la azotea Porque es Un trabajo Que es bien requerido En la industria De restaurantes Y de hecho Muchos negocios Fracasan Por no conocer Esta información Es tan importante El convertir medidas Porque usted va a tener Que aumentar Va a disminuir Recetas En muchas ocasiones Inclusive Si usted quiere tener Su negocio propio Un food truck Un restaurante Quiere hacer catering Por su cuenta Usted necesita Conocer esto Acá Validar De ser De ser Que usted no lo utilice Constantemente Es posible Que su mente Le falle Y pueda olvidarlo En un tiempo Pero No hay problema Para eso Tenemos los teléfonos Inteligentes Que tienen Una aplicación Completamente gratis Que usted puede descargar Que se llama Convertidor De medidas Y Ahí usted pone La medida Que interesa Convertir De onzas a libra O de libras a onzas Y el El teléfono Automáticamente La aplicación Le va a hacer La conversión Pero debemos saberlo De memoria Porque El Estandarizar recetas Y costear las mismas Es un trabajo Que todos los restaurantes Deben Hacerlo O deben Tenerlo Porque es importante Porque es importante Que la receta Esté estandarizada Para que cualquier persona Que llegue nueva A hacer la receta Pueda ser Consistente Que si la hago yo Que si la hace Una persona Que entró Hace 1 o 2 semanas Al restaurante La receta Tenga el mismo sabor Los mismos colores El mismo emplatado O plateo Como lo conocemos Aquí en Puerto Rico De El restaurante Lleva Porque Es triste Que alguien Recomiende Tu restaurante A otra persona Y que de repente La comida No sepa igual Un ejemplo De esto Son los fast food Usted Ha ido A un McDonald's Que los McChicken No sepan igual Usted ha ido A un Burger King Que el Whopper No sepa igual Es decir No importa Si son de diferentes Si son franquicias Y son de diferentes dueños La receta Debe ser la misma Debe haber consistencia Y nunca debe cambiar La caja Que se utiliza Para el hamburger Siempre va a ser la misma La manera En que está puesto El hamburger Siempre va a ser la misma Se llama consistencia Y eso se logra Estandarizando recetas Luego de eso El costeo de las recetas Es muy importante Y muchos de los restaurantes Fallan en esta parte Es la parte crucial Para el éxito De cualquier negocio En la industria De restaurante Ya sea food truck Ya sea cafetería Ya sea catering Lo más importante Es Estandarizar recetas Y el costeo De las mismas Porque ahí es que Usted sabe A qué precio Va a vender Y qué ganancias Va a tener Adicional Va a tener Los tiempos De cocción Y preparación Que te van a ser Fácil a ti Poder determinar Cuántas horas Hombre Es decir Cuánta mano de obra Necesitas tener Vas a saber con eso Cuántos empleados Necesitas Para X o Y Preparación Por eso es De suma importancia Que mire Tengamos eso ahí En la azotea Y hay chefs Que se dedican Solamente a Estandarizar Recetas Y hacer los costeos Para los restaurantes Y ganan Mucho Mucho Dinerito Así que Gracias por ver este video Y hasta la próxima Gracias por ver este video Gracias por ver este video Gracias por ver este video